Más de un mes de conciertos en directo de los mejores artistas del panorama nacional llegó anoche a su final con el concierto acústico de Aitana. Starlight fue el escogido por la joven artista para retomar su vuelta a los escenarios tras más de nueve meses de parón musical y lo hizo a lo grande, con un público entregado y respetuoso que cumplió a rajatabla con todas las medidas de seguridad del festival. Visiblemente emocionada por tanto tiempo sin contacto en vivo con sus seguidores, Aitana arrancó el espectáculo con el tema teléfono y aprovechó a continuación para deshacerse de los zapatos de tacón y sentirse como en casa. Nada sale mal fue el siguiente tema y a partir de ahí se sucedieron todos sus éxitos que fueron coreados incansablemente por los espectadores del show. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Aitana dedicó Si tú la quieres a su abuelo, el tema grabado junto a David Bisbal durante el confinamiento. Mejor que tú, más de lo que aposté o vas a quedarte, siguieron adelante en el espectáculo y así entre tema y tema, Aitana anunció que próximamente sacará el single de su próximo disco.